Me llama Rayo de Sol Hoy no me puedo concentrar con nada Porque dijiste que me extrañabas Hoy no me puedo concentrar con nada Porque dijiste que me extrañabas Voy a llegar desde mi habitación Voy a fumirme en paz Como un rayo de sol ardiendo Hasta llegar a tu corazón Y apagarme Hoy no me puedo concentrar con nada Porque dijiste que me extrañabas Y yo que casi con el tiempo te olvidaba Porque dijiste que me extrañabas Voy a llegar desde mi habitación Voy a fumirme en paz Como un rayo de sol ardiendo Hasta llegar a tu corazón Y apagarme Hasta llegar a tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias!